Bueno, aquí vamos, vamos con estos dos horribles un rato por la finca. Vamos a ver a los animales. Sigue Ronald, sigue. Los patos. ¿Qué es tu pato? Está mi pato. De pato que el pato es pato de uno. Sí. Genaro. ¡Pato! ¡Pueños! ¡Vaya, mami! ¡Mami, hola! ¡Hola, mami! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya está viejo! Ya está viejo, ya vamos. ¡Ven! Sí, eso ya no vale ya. ¡Mmm! 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 ¡Pues! ¡Pues! ¡Vente, Ronald! ¡Vente! ¡Pues! ¡Dame la mano! Que patote. Que patote, ¿ve? Para comer cualquier rato. Me... Vamos a ver acá, no hay nada, los pollitos, cuidado mira cuáles se van a caer. Vamos por acá, acá hay más pollos, ve, es una gallina con pollitos, esta es la gallina, es brava, mira aquí, es bien brava. Vámonos Rona, vámonos. Vámonos, los pollitos, Vámonos, los pollitos, la gallina. ¿A quién le manda a la videó? A nadie. ¿Qué pasa por aquí? Vamos a ver los animales. Mira, eh. Los patos. ¿Ese pato? Me lo voy a comer ese pato cualquiera Bueno aquí estamos Estamos en la provincia de los ríos No, en la piscina de los patos Es la piscina de los patos La piscina de los patos Donde se bañan Y a veces botan todo el agua Ve los pollos Ve los pollos Ve el cacao Como que se hace el chocolate 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 di Ronald Ve los pollos Ve los pollos Ve los pollos hay harto cacao, harto cacao, cacao, vamos, más cacao, más cacao, más cacao, vamos, Vamos, vamos Vámonos Están los patos Otra vez Otra vez los patos Los patos Mira, ve Eso está viejo Bicicleta vieja Pato, pato ¿Qué dieron? Pato ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya me voy! Vámonos 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 ¡Listo!